Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, hoy os traigo una reseña de estos acrílicos que se llaman Acrylic Gold Los tenemos gracias, bueno yo sobre todo a mi amiga Laura Nylstar, ella y yo compramos 6 colecciones a medias Y fue gracias a Acinorep, que también tiene canal en Youtube, muchas las conocéis, y es del vendedor, es un hombre, un señor que se llama Miguel No me acuerdo del apellido, perdonadme, y bueno no hacen envíos a España, pero gracias a Laura hablar con Acinorep, bueno hizo esta excepción con Laura y conmigo Sobre todo porque conoce más a Laura, entonces eran, si compraba 6 colecciones tenías un curso 3D con Acinorep Yo lo empecé pero no lo he terminado, lo siento mucho Acinorep, sé que he sido un desastre de alumna, entre la mudanza del piso Porque bueno, nos vinimos a ir a la península, después a casa de mi madre y luego ya estamos solos definitivamente en un piso Y nada, y el máster que estoy haciendo en una academia, los niños y todo, no he podido, pero bueno, voy a retomarlo porque quiero aprender a hacer 3D Y la verdad es que Laura ha aprendido gracias a Acinorep y a Vero, y es que se le da súper bien Bueno, estos dos no se han grabado, entonces os lo voy a enseñar ahora Este pone R1, este es este rosita de aquí que tiene un montón de glitter Y este pone rosa fosfo Un rosa fosforito, muy muy bonito Voy a ir a ver con otro que parezca uno rosa Lollipop Rosa perla Natural Bueno, voy a ir cogiendo los así como me parezca a mí Este de aquí También tiene como un shimmer Muy chiquitito Se ve muy muy bonito Los acrílicos hay que moverlos, no los he movido cuando llevamos tiempo sin usarlo Pero bueno, como es para la muestrita, para que sea un poco más rápido Voy a poner un poco más Este pincel es un 8, pero no es Es un 8 normalito, no es muy grande Este que estoy usando ahora Es el curso en la academia, la verdad es que me encanta Os tengo que hacer un vídeo con todos mis pinceles, que me lo ha pedido una chica Desde los más malillos a los que tengo últimos, que son un poquito mejor Entonces os haré el vídeo, ¿vale? Qué bonito es este Mirad qué chulo Espero que se pueda apreciar Son muy muy bonitos estos acrílicos Y se coge la perlita muy bien Ya me dijo tanto Laura como Afinorev Que tanto para el 3D y todo van súper bien Este se llama Rosa perla Es muy bonito este Voy a coger otro Este, Lollipop A ver el Lollipop que tal Lollipop Uy, parece como un salmóncito Un nude o un nude así No sé, muy bonito Se ve muy muy bonito La verdad es que se ve precioso Ay, qué bonito Ay, qué bonito No tenía ninguno así, ¿eh? Uy, este es Bueno, a ver que hay muchos tipos de color carne Porque no todas somos blanquitas Ni color crema Pero qué bueno que este para el 3D para una muñequita Pues queda muy bonito también Qué chulo, por favor Me encanta, me encanta Y este que lo he dicho que se llama Lollipop, ¿verdad? Es precioso Pues le llegó el paquetito a Laura Y yo es lo que le dije a Laura Que ella lo repartirá pues como ya quisiera Pobrecilla Encima que ella se ocupa de la gestión De pagarlo Que luego se lo pagué yo a ella por Paypal Pero ella fue la que hizo rápido y corriendo primero todos los trámites Pues que Tres colores para cada una, ya Y así lo hemos hecho Este natural Ay La verdad es que hay un montón de colecciones Bueno, lo mismo pasa a las chicas que sois de fuera Que no tenemos lo mismo Entonces hay cosas que aquí no hay Que aquí no tenemos o al revés Y es una pena Porque a todas nos encanta todo esto de las uñitas Y todo esto Y es como las de O sea, acrílicos y colecciones de Fantasy Night Nada tienen que ver las de España Con las de otros países Pero bueno Nos gusta a todas siempre probar Pues otros diferentes Mira que bonito este Muy bonito también La verdad es que sí Se llama Natural Es muy chulo Muy chulo, muy chulo, muy chulo Muy bonito La verdad es que bonito, bonito Todo me parece bonito Esa es la vena cantadora Qué bonito Mirad qué chulos Los acrílicos estos Y si se hace un poquito largo el vídeo Pues ya sabéis Os tomáis un refresco O lo que queráis Y este Golden Beige Este es Golden Beige Uy, que derramo No, por favor Quiero tirarme un poco Sé que estoy haciendo una cosa mal hecha Perdonadme Pero por no buscarlos Que es estar haciendo esto sin guantes Siempre debemos protegernos con guantes Siempre Cuando nos hacemos las uñas A nosotras mismas Pues lógicamente La mano que nos estamos haciendo Pero la otra sí Podemos llevar guantes Cuando hacemos diseñitos Para el canal Cuando se le hacemos las uñas A nuestra prima Hermana Amiga Quien sea Siempre es mejor Que llevemos Que llevemos guantes Mascarillas Hay que Hay que protegernos Para no tener futuras alergias Porque las alergias No salen enseguida Salen Al cabo del tiempo Entonces Es importante protegerse Vale Pues ahora voy a pasar Por estos Que son así como rojos Este rojo Pues rojo Este se llama rojo Si queréis ver Los tres de cada tonos Que faltan Pues pasaros por el canal De mi amiga Laura Porque allí Enseña Los que faltan O sea Ella tiene Pues de rojos Tres de verde Tres de rosa Tres de cada tono Uy por favor Que bonito este Madre mía Este ya me lo estoy imaginando En un set Con un brillo mate O sea Con un toco Ant mate Y tiene que quedar Súper bonito Súper Súper bonito Que tengo aquí Yo un lío Con lo de los colores De acrílico Porque hay gente Que dice que sí Que sirve para hacer Uña entera Hay otras personas Que afirman Que no Que los colores Para hacer uña entera No Entonces Pues no sé La verdad Cada uno Dice una cosa Pero bueno Yo la verdad Yo la verdad Es que de momento Lo estoy intentando Hacer como Están enseñando Y ya veré Que bonito Es un rojo Precioso Precioso La verdad Es que no tenía Ningún rojo así Parecido Pero así no Mira que chulo Madre mía Que bonito Por favor Un rojo precioso Voy a pasar A los otros tonos De rojo Este Está un poco Rojo Tom Creo que pone Tom Parece Ay Este tiene Lo diré Glitter Shimmer Como quiera llamarle Super finito Que bonito Que eso sí Que me lo han dicho Todo el mundo Que el Para hacer 3D Si no tiene Shimmer Mejor Porque se maneja mejor Se coge mejor La perla Y todo eso Eso sí Que me lo han dicho Varias personas La verdad Madre mía Es súper bonito Qué color tan chulo Igual que lo que estoy haciendo Cuando nos hacemos el set A nosotras mismas A otra persona Siempre hay que limpiar Sobre limpio No Pum 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 Guarreo Por lo sucio Porque entonces Contaminamos El godet Que es lo que estoy haciendo yo hoy Estoy contaminando el godet De monómero Pero bueno Como lo voy a usar para esto Y luego para la mano de plástico No me importa Contaminarlo Pero si no lo contaminamos Mejor Para nosotras Y para las clientas Si tenemos Porque Al coger las perlas Luego se dificulta Si el godet Está contaminado Claro está Este Ay Bueno Ahora no os puedo decir Cómo se llama Ahora cuando Cuando lo cierre Miraremos Qué nombre tiene Este es como más clarito Este es rojo rojo Este es como más granate Y este Lo veo un tono No sé cómo deciros Como Rojo rosa Como si fuera un fresa No sé Es que muy bonito La verdad También Este también tiene Tiene shimmer finito Como el otro También tiene Muy bonito también La verdad Es que son preciosos Son muy Muy bonitos Y bueno Tienen un montón De pigmentación Una pasada Mirad qué chulo Por favor La cámara Parece Naranja Pero ya os digo Yo viene en naranja No sé Cosa más rara Y este Se llama No tiene nombre No tiene nombre Ponérselo vosotras A la cual pasamos Titir Al azul Venga Voy a empezar Por el azul Más flojito Azul cielo Oh Qué bonito Por favor Mirad qué chulo Azul cielo No tenía bien Limpio el pincel El desastre Qué desastre Que soy Qué bonito Por favor Es súper bonito Y se llama así Azul cielo No os perdáis Este domingo Yo normalmente subo Yo normalmente subo Vídeo Martes Jueves Hoy es jueves Y domingo El martes no subí Vídeo Porque bueno Era lo de las fiestas Y todo Entonces no había subido Vídeo Hoy jueves Que si el domingo No os perdáis Un vídeo Que subimos Ya lo veréis Que es muy chulo Mis amigas de Whatsapp Y yo No os lo perdáis Que ese ya lo tengo Que ya lo tengo grabado Y todo ese vídeo Para enseñaros Unas cositas Que ya lo veréis Este pone Armonía La verdad es que son unos acrílicos Muy bonitos No sé si pone De cuánto Cuánto gramo Viene en cada En cada bote Pero es que viene Súper lleno Viene llenísimo Pero Llenísimo Llenísimo Y le cubren un montón Lo más clarito Los oscuros Todos cubren Mira que bonito Armonía Está chulísimo Chulísimo La verdad es que son muy bonitos Todos Espera que le voy a dar la vuelta A la sirvieta Porque ya está Madre mía No sucia Imposible Voy a poner Estar limpio Por encima Vale Ahora el tono De azul Que falta Que es este de aquí Azul fuerte Bueno Vamos a ver El azul fuerte ¿Cómo es el azul fuerte? ¿Veis? Viene un poquito Luego me lavaré bien las manos Con Con jabón Porque no llevo antes Entonces prefiero Y luego me echar un poquito Desinfectante Siempre lo hago Para eso soy bastante maniática Creo que todas deberíamos serlos Serlo Para curarnos en salud Porque es lo que se comentó Que las alergias no salen enseguida Ojalá no nos salga ¿No? Pero puede pasar Entonces es mejor prevenir Que después lamentar La verdad es que es un azul Muy bonito también Pues tenemos aquí Una gama Muy completa De diferentes tonos De diferentes colores Que están muy chulos Con estos acrílicos Voy a coger otro Otro muestrario Voy a enseñar este Mira que chulo Tono de azules De rojos Esto ¿Cómo lo definiríamos? A rosas claros ¿Veis? Nudes Y a rosas La verdad es que está muy bonito Voy a coger otra ruedecita Para poner Los que me faltan Que son tres tonos amarillos Y tres tonos verdes Vale Voy a empezar por el clarito Este de aquí Se llama Mantequilla Color mantequilla A ver A ver Que tal Este color Pues se ve muy bonito La verdad es que Se ve un color Precioso 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 Un poquito más Es un color muy bonito La verdad es que sí Es un color precioso Mirad Un amarillito Muy clarito Muy clarito Muy muy clarito Ahora voy a poner este Como más oscurito Ocre ¡Ostras! Ocre no tenía ninguno La verdad es que hay un montón De tonos En estas colecciones Que no tenía para nada Estoy muy contenta La verdad es que sí Porque no No los tenía Pues rosa Siempre tenemos Manteuno Según qué color Si te gusta Pero hay colores Este la verdad Es que yo No lo tenía Este color Estaba muy bonito también Miradlo Qué chulo Color ocre Muy bonito Y ahora faltaría El otro De estos tonos Este de aquí Alegre Pone alegre Uy Es que casi la lío Por favor Y la verdad Me repito Ya sé que me repito Más que el ajo Pero es que es verdad Que es una pasada Como vienen todos los botes Es que si te descuidas Se te cae Se te cae el acrílico Porque viene Muy lleno Está muy bien La verdad es que no nos costaron Caras las colecciones Son asequibles Está muy bien de precio O sea Que sobre todo Las que sois de fuera Aprovechad Para hablar con Las que no habéis en España Me refiero A aprovechar Para hablar con este hombre O con Acinoré Piqueos informe Porque Vi que Acinoré También había sacado Su propia colección Que es súper bonita Lo que yo vi por Facebook Tengo que mirar Si la he subido A Youtube Mirad Qué color más bonito Alegre Este me Me tira un poco a mostaza Está muy chulo Y ahora Esperaros que voy a coger Una Servilita limpia Porque esa ya está Vamos Súper sucia Y al final Voy a agarrear Todos los colores Y todo Vale Vamos a seguir Con los últimos Tres que faltan Que son los verdes Voy a coger este Que es más clarito Verde menta Se llama Verde menta Pues nada Vamos a ver el verde menta Este tiene Tiene shimmel finito Algunos tienen Y otros no Este sí que tiene Y la verdad es que son Bonitos Tanto los que tienen Como los que no tienen Muy bonitos Además el shimmel que tiene Es muy glitter O shimmel O como voy a llamarlo Es muy finito Entonces se coge muy bien La perla Este ya os he dicho El nombre Menta Ahora voy a poner este Limón Este se llama limón Verde limón Los botes Ponen un cuarto de onza Un cuarto de onza En gramos ¿Cuánto debe ser? No, no tengo muy claro ¿Siete gramos? ¿Diez gramos? No lo sé Pero la verdad es que Vienen llenos Yo con las onzas Me lío un poquito Nosotras lo miramos Más por gramos Que por Que por onzas Este no sé Si os he dicho El nombre Ahora no me acuerdo Bueno Muy bonito También La verdad es que Está chulo chulo Mírate el otro Tono de verde Voy a cerrarlo Y el último Que queda Es este Jack ¿Verdad? Este se llama Jack Busco a Jack A ver El monómero Ya me está afectando Ya habría abierto La ventana A ver Tiene que abrir Ventilar Echar un litro De ambientador Madre mía Uff Yo tengo un botecito Que compré En Aliexpress Y quita el olor Pero claro Para esto Lo podría haber usado Para mí misma No me fío Porque como viene de allí Pues la verdad Pero ahora he visto Que otra casa Lo ha sacado Que es una mujer Que tiene Facebook Y muchas le habéis Comprado productos Yo aún no he probado Su marca Y he visto Que ha sacado Un botecito Pequeñito Y pone Que Echas unas gotas Y el monómero Huele a cereza Tengo una amiga Que tiene su salón Que lleva muy bien El salón Y lo va a comprar Para probar Entonces le he dicho Que me diga cosas A ver si realmente No huele Si realmente No cambia Lo que es el monómero Porque Si luego tiene que cambiar Y para coger las perlas O que se ha secado Más lento Pues Eso es un rollo La verdad es que es muy bonito El color Jack Pues bueno Hasta aquí serían Los que yo compré Bueno Los que me tocan Porque compramos Seis colecciones Pues serían Tres colecciones Para cada una Pero para que todas Tuviéramos un popurrí De todos los tonos Pues nos partimos Tres a cada una Como ya he dicho antes La verdad es que son Súper bonitos Todos Algunos con glitter Otros sin Se cogen muy bien La verdad es que Los que me ha elegido Ahora para mí Me encantan todos Son muy bonitos todos Diferentes azules Rosas Este me ha encantado Este que he dicho yo Y este también Y este Bueno es que todo Todo me gusta El ocre que no tenía Este es como un mostaza Los verdes Hay muchos colores Que la verdad No los tenía Y bueno Con ganas De hacer diseñitos Y sets Y que los veáis Claro Así que nada Lo voy a dejar aquí Que se seque Muchísimas gracias Si has visto el vídeo De principio a fin Porque sé que es un vídeo Larguito Pero bueno Quería enseñaros bien los colores Si no, no tiene gracia Enseñaros los botes Y ya está Y nada Si te ha gustado el vídeo Me regalas un like Puedes compartirlo En tus redes sociales Y si no estás suscrito Pues suscribirte Activar la campanita Así que cada vez Que yo suba un vídeo Al canal Pues vas a recibir Una notificación De que he subido un vídeo Porque últimamente Pues eso A mí me ha pasado Que estoy suscrita A muchos canales Y yo no sé por qué Tenía la campanita activada Ahora no la tengo activada Y me he perdido Un montón de vídeos Entonces me tengo que ir poniendo al día Pero bueno Que eso Lo he dicho Que muchísimas gracias Estás en el canal Marisa Mundo De las uñas Y de la belleza Adiós ¡Gracias!